¿Qué es la iniciativa más emblemática de la Fundación Cotec? La incorporación de Segitur al patronato de la Fundación Cotec. Quería agradecer además a Cotec toda la predisposición que han tenido para trabajar con nosotros en el vertical, en el segmento del sector turístico, en los temas que ya llevan ellos, pero aproximándolos al ámbito turístico. Agradecer también a su director que esté hoy aquí con nosotros, a Jorge, agradecerle a Enrique Martín, el presidente de Segitur, que también puede estar, a Inara, y a Ana Fernández, que nos hará también una presentación del alcance del proyecto que presentamos. Muy brevemente, antes de dar la palabra a Enrique, es decir que para nosotros, dentro del programa de Destinos Turísticos Inteligentes, es cada vez más importante ser capaz de identificar cuáles son esos perfiles profesionales que van a necesitar los gestores de turismo del siglo XXI. A medida que vamos diciendo que tienen retos nuevos, la digitalización, la transición ecológica, la economía circular, les vamos complicando cada día un poco más la vida al gestor del destino, al gestor que tradicionalmente se encargaba sobre todo del marketing y la promoción, con un perfil fundamentalmente vinculado a la promoción turística, a la captación de turismo en el extranjero o en otros lugares de nuestro país, hacia el destino. Un perfil que estaba muy centrado en la construcción de marcas promocionales, de campañas promocionales, en la asistencia a ferias, en la captación de demanda, pero que cada día se da cuenta de que no solamente basta con captar esa demanda y que venga a su destino, sino que hay que gestionarla una vez que ha llegado. Y una vez que llega al destino, esa demanda interactúa con los locales, con los residentes, tracciona de servicios locales, de comercio minorista, interactúa con el medioambiente, deja una huella tanto ecológica como digital que debemos de ser capaces de controlar, de medir, de traquear. Bueno, en definitiva, se le complica esa gestión puramente marquetiniana y promocional que tenía hasta ahora. Dentro de la lógica del destino turístico inteligente, nos obsesionamos con seguir complicándole la vida, con proporcionarle herramientas, con que entienda que la política pública turística aplicada al ámbito local va más allá de la mera promoción y tiene mucho que ver con la gestión. En ese proceso, identificamos un proyecto muy interesante que había comenzado a trabajar la Fundación Cotec, que no os desvelo todavía, que tenía que ver con esto de los nuevos perfiles profesionales, en mucho caso muy digitales. A veces pecamos también de cierto tecnocentrismo y Enrique además me lo recuerda, y tiramos mucho a la capa digital, que no es solo eso, pero tiene mucho que ver con esos nuevos perfiles que trabajan sobre herramientas digitales y en el campo digital y que no tenemos en nuestros ayuntamientos o que no tenemos en nuestros destinos. Y aquí hemos hecho una especie de cruce de maridaje entre el mundo del gestor del ayuntamiento y del gestor del destino, y de esas capacidades, esos perfiles en el ámbito de la administración local y en el ámbito de la administración del destino turístico. Y nos han salido una serie de perfiles con una descripción de cada uno de ellos que pensamos que pueden ser de utilidad a los gestores de los destinos. Y sin más dilación, sí darle la palabra a Enrique Martínez, al presidente de Segitur, que no estaba inicialmente en el programa y le hemos incorporado sobre la marcha para que nos pueda un poco trasladar su impresión sobre este proyecto un poco pionero, un poco al margen de las cosas que hemos hecho, bastante original, que hemos arrancado con la Fundación Cotec y que es el primero de otros muchos. O sea que si quieres Enrique, mira desde aquí. Incorporar al programa es excesivo, no es simplemente que ir a dar un saludo, me parece una iniciativa de mucho interés. Que es verdad que a veces adolecemos de ese tecnocentrismo, lo que hacen falta son especialistas en políticas públicas. Lo que va a pasar mañana, valga la frase un poco galimatías, el futuro depende de la imagen del futuro que tenemos en el presente. Hoy le estamos proyectando cosas que se deducen de nuestro modelo, pero para que eso en el futuro sea posible tienen que pasar dos cosas, que el modelo triunfe, y eso es una, que los gestores de los destinos empiecen a demandar esos perfiles, cuando ellos los demanden tiene que haber quien los haya producido, o sea que lo que se inicia hoy es un proceso en el que solo las actuaciones que hagamos hoy, de empezar a proveer al mercado de esos perfiles y proveer de la necesidad de ese tipo de capacidades profesionales a los destinos, será lo que haga que triunfe. Bueno, y nada más que, bueno, dar las gracias, dar las gracias a la Fundación Cotec, es una de las cosas que más ilusión me ha hecho en este mandato, el llegar a un acuerdo con vosotros, dar las gracias a Carlos también por este magnífico informe y dejaros escuchar lo que os tienen que contar. Gracias. Gracias. Gracias, gracias Enrique. Pues si quieres, Jorge, Jorge Barrero, que es el director general de la Fundación Cotec, cuando quieras. Pues yo también, muy brevemente, este turno quiero dedicarlo pues a simplemente contextualizar el trabajo que hace Cotec. Somos una fundación que nos dedicamos al análisis y a la promoción de la innovación en España desde hace más de 30 años. Y gracias al acuerdo que han mencionado Carlos y Enrique, pues estamos corrigiendo un histórico déficit imperdonable seguramente en cuanto al análisis del factor innovación en un sector tan importante para nuestra economía como es el turismo y también para nuestra cultura. Como también se ha comentado, dentro del programa de trabajo conjunto entre Segitud y Cotec, pues hay varias dinámicas distintas, pero una de ellas que nos parece interesante es tratar de aterrizar en el ámbito turístico trabajos que previamente hemos desarrollado con carácter más general. Y en ese trabajo que soy el tercero que lo voy a hablar de él sin presentarlo, pues en realidad se cruzan tres futuros distintos. El futuro de la administración, el futuro del turismo y el futuro del empleo. Y quizá, ya para dar paso a las que verdaderamente os van a contar el contenido, decir que si tiene un valor este trabajo de planteamiento de futuros con todo lo difícil que es saber lo que va a pasar, lo interesante por encima de todo del trabajo que os vamos a presentar es que no surge de la nada ni surge de una pizarra de unos gurús, sino de la interacción en este caso con los verdaderos protagonistas que son los empleados municipales de un pequeño destino turístico inteligente que es Castro Irudiales y con quienes trabajamos durante cerca de dos años para intentar visualizar ese futuro. Y bueno, lo que en un primer momento iba a ser un trabajo genérico sobre el futuro de la administración local pues gracias a este apoyo de Segitur le hemos dado un toque adicional para darle una vuelta más a todos aquellos perfiles que tienen que ver con esa cada vez más compleja gestión del fenómeno del turismo. Bueno, Ainara es la directora de Educación y Formación de Cotec y ya lideró el trabajo desde nuestra parte y os va a dar un poquito más de detalle. Sí, bueno, vamos a dar la palabra a quienes saben, de verdad, a los que han participado directamente en la elaboración del estudio que además no estaban en el programa de la sesión, que son Ainara y Ana. Ainara por la parte de Cotec y Ana por la parte de Segitur. Entonces les damos el paso, la palabra a ellas, a Ainara cuando quieras y proyectamos el informe para que lo veáis, que está accesible en la página web, disponible para que lo podáis descargar con todos los empleos del futuro y la descripción de cada uno de los perfiles. Ainara, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí sentados. Yo voy a contextualizar un poco cómo surge, cuál es el origen de este trabajo. Como ya han adelantado, esto parte de un trabajo previo que desde Cotec hacemos a través de una forma que tenemos de trabajar en alianza con los demás, en convocatorias de innovación abierta, con el Ayuntamiento de Castrurdiales. El proyecto que presentó el Ayuntamiento de Castrurdiales respondía a dos de los ámbitos en los que Cotec está trabajando actualmente. El primero es el impacto de la automatización y de la digitalización en el empleo, es decir, cómo todos los procesos de automatización del empleo están transformando los perfiles profesionales y los puestos de trabajo. Y el segundo es la innovación en el sector público. De la fusión de esas dos cosas, de la digitalización y de la innovación en el sector público, surgió el proyecto de Castrurdiales, que se llamaba Smart People Castro 2030-2050, que pretendía hacer una proyección de futuro de cómo tenía que ser la administración pública del futuro. Cuáles eran aquellos perfiles profesionales que, en este caso, cristalizado en una entidad local, que era el Ayuntamiento de Castro, el propio Ayuntamiento en conversación con la ciudadanía, con sus propios empleados y con los órganos de gobierno del Ayuntamiento, visualizaban en colaboración también con una empresa externa, Singularity Expert, que es quien nos ha ayudado a elaborar y a identificar estos perfiles, pues pudieron identificar cuáles eran esos, en el caso de Castro, fueron 26 puestos de trabajo de lo que se consideraba que era una visión de la administración pública del futuro, donde efectivamente la tecnología es un eje transversal que recorre todos los puestos, pero como ya han explicado, Carlos, en alguna ocasión, no solamente generando puestos estrictamente digitales, sino también como una herramienta transversal. Y de ahí salieron puestos de trabajo en torno a tres grandes bloques, que eran servicios a la ciudadanía, gestión del territorio y, me parece, administración inteligente. Entonces, bueno, pues este trabajo de Castro, cuando Segitur entra en Coté, nos ofrece la posibilidad de poder exportarlo o ampliarlo y poder hacer esta fusión entre, por un lado, esta perspectiva de puestos de futuro en la administración pública, pero aplicado a un sector tan clave con la economía española como es el sector turístico. Da la casualidad, además, que Castro Urdiales, si no me equivoco, es destino turístico inteligente, entonces era como que todos los astros se habían armado perfectamente para encajar y, bueno, pues otra vez volvimos a llamar a Singularity Expert y juntos hemos estado trabajando en una especie de trabajo de exportación y ampliación, porque vais a ver que Castro eran 26, esta publicación son 46 puestos, adaptado también a la metodología de destinos turísticos inteligentes, que es lo que va a contaros ahora Ana, y de ahí han salido 46 perfiles que esperemos que en esa proyección, en esa construcción, como decía Carlos, de lo que es el destino del futuro y también la profesionalización de las personas que trabajáis en el sector turístico, pues podamos construir realmente los destinos tal y como los estamos soñando actualmente. Muy bien. Yo voy a navegar un poco por el documento también para que podáis un poco ir viéndolo. Todavía no lo tenemos disponible en la web de Segitour, no va a estar de manera inminente, pero a partir de la próxima semana sí que podréis ya consultarlo y descargarlo, por supuesto, y lo difundiremos también en el resto de nuestros canales. En el marco del trabajo que hacíamos con Cotec y de esa colaboración, nos parecía especialmente interesante este ámbito de los empleos, como ya han dicho en el momento inicial. También sabéis que en el sector turístico es un sector donde tradicionalmente esto de retener talento, incorporar talento, incluso ser capaces de generar talento dentro del sector es difícil. Históricamente incluso diríamos que no ha gozado del grandísimo prestigio y que parece que otras áreas industriales pueden tener a lo mejor muchísimo más atractivo para determinados perfiles. O sea, que nos encontramos casi con un reto histórico al que queremos atacar. Cuando implantamos la metodología de destino turístico inteligente, esta metodología de la Secretaría de Estado de Turismo, que se apoya en cinco ejes estratégicos, en la gobernanza, en la innovación, en la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad, nos estamos dirigiendo a unas entidades locales a las que les pedimos, además, que sean capaces de impulsar, de desarrollar unos planes de acción con una batería de recomendaciones que afectan a una gran cantidad, a prácticamente la totalidad de las áreas competenciales que tiene una entidad local. O sea, nos estamos dirigiendo muchas veces a un técnico de turismo que, como decían tradicionalmente, ha puesto su foco y el core de su trabajo en unos ámbitos concretos muy vinculados a esa promoción turística y le estamos pidiendo, oye, que ahora tienes que saber cuáles son las últimas tecnologías de realidad virtual que puedes implantar a lo mejor en tu oficina de información turística o tienes que conocer los últimos requerimientos de accesibilidad y, además, tienes que estar al tanto de un montón de novedades, de un montón de tendencias que van surgiendo. Por tanto, el desafío para estos perfiles, para estas áreas de turismo de las entidades locales, el desafío es grande y, a la vez, descansa sobre sus hombros, tienen que ser capaces de liderarlo y de liderarlo, además, en estructuras de trabajo transversal dentro de esas corporaciones. Un poco con esta lógica, incorporamos y, en dos fases, intentamos aterrizar y acercar lo que eran esos empleos de futuro identificados en una primera fase en Castro Urdiales para esa generalidad de la entidad local y aterrizarlos en el caso concreto de las necesidades derivadas de la gestión turística, en ese destino, en ese ayuntamiento, pensemos. A partir de eso, se identificaron más perfiles de los que ahora veréis aquí. Después procedimos a un proceso también de filtrado y de selección, viendo a aquellos que tenían mayor o menor cabida. Y en una segunda fase, sobre todo lo que hicimos, fue un proceso de análisis para comprobar la correspondencia entre cada uno de esos empleos y cómo se integraban y cómo se correlacionaban con la metodología DTI. En este sentido, en qué ejes de la metodología incidían y qué requisitos de la metodología DTI se podían afrontar a partir de estos empleos. Y por eso, los vais a encontrar categorizados dentro de la ficha de cada empleo, después de estos apartados iniciales que contextualizan el estudio, vais a encontrar, cuando accedáis a ellos, una ficha en la que viene una descripción del empleo, cuáles son las funciones y el cometido principal, qué conocimientos, habilidades en concreto se requieren de este perfil y también, como digo, esa correspondencia, porque no queríamos perder nunca de vista cómo estos 46 perfiles podían ayudar a la conversión y al avance de los destinos, fundamentalmente destinos urbanos, grandes ciudades que ya han avanzado en su desarrollo inteligente, cómo podían contribuir, por tanto, a su transformación. Los vais a encontrar, además, categorizados en tres grandes categorías. Una, que se refiere a los servicios, a turistas y visitantes, entendiendo que las personas siempre tienen que estar en el centro de las políticas y de las actuaciones que se llevan a cabo en los destinos. Otra segunda categoría relacionada con la transformación de la entidad local, en el ámbito interno de qué capacidades tienen que dotarse estas entidades locales para ser capaces de abordar la transformación. Y otra, que tiene que ver con la gestión inteligente del destino, ya con toda la transversalidad de las competencias que tienen que reunir esas entidades. Así, hemos llegado a este destilado, estos 46 empleos, que veréis, los encontráis en el índice, os voy a presentar un listado, vais a ver que efectivamente tiene mucha carga tecnológica. En aquellos ámbitos en los que veíamos que existía menos desarrollo, como por ejemplo, los empleos vinculados a la accesibilidad, pues han ideado empleos específicos para dar respuesta a la transversalidad del modelo de TI. Y nada más, que esperamos que os guste. Ana, si puedes pasar un poquito las páginas del documento, hacer un poco de spoiler, y así que se vea más o menos... Primero decir también que el documento está diseñado y lo vais a ver para ser visto a doble página. Aquí no lo puedo proyectar a doble página. A ver, espera, que lo pongo porque realmente... A ver si me deja... Bueno... Ahí se ve, ¿eh? Aquí se ve, ¿no? Sí, sí. Espera, que voy a cerrar aquí. Si me deja... Bueno, pues no puedo cerrar esto, pero aquí vais viendo un poco todos los distintos perfiles que hemos ido identificando, ordenados, como decía, dentro de cada categoría. Obviamente, dentro de los ejes que más presencia tienen, el de tecnología lo vais a ver en todos, pero todos los empleos, por ejemplo, el dinamizador y gestor cultural, pues por supuesto tiene que ver con esa creación de producto que es algo que se aborda en el eje de gobernanza o, por ejemplo, con la introducción de contenidos innovadores en los productos turísticos que se desarrollan, en este caso en el eje de innovación o en el caso de la sostenibilidad, con lo que tiene que ver también con el fomento de los recursos turísticos sostenibles. Por poneros algunos ejemplos, nos permite también esto, por supuesto, introducir todos esos nuevos elementos, esas nuevas tecnologías que tienen tantísimo potencial para ser aprovechados en la industria turística. Estamos hablando de blockchain, estamos hablando de US experience, estamos hablando de todas las experiencias ciudadanas que tenemos que gestionar. El internet de las cosas, bueno, big data para ayuda social, para que veáis un poquito dentro de la transformación de la entidad local, es la categoría que más empleos aglutina y tenemos también, pues eso, todos aquellos empleos que contribuyen, como decía, reforzar esas capacidades internas. Y nada más, esperamos que os guste. No sé si alguien tiene alguna pregunta o... Si no hay ninguna pregunta, pues yo solo que me queda invitaros a que consultéis el documento y también os animo a que busquéis el documento original, que es el que hicimos con interacción directa con los empleados públicos del Ayuntamiento de Castro Urdiales y que permiten marcar bastante mejor el proyecto. Insisto en que es una metodología que parte de la comunicación con los trabajadores de hoy, que es muy importante, porque no podemos construir ese futuro sin el punto de partida y ese es el valor principal que tiene lo que hemos hecho. La semana que viene estará... Sí, a partir de la semana que viene estará... El documento original ya está en la web de Cotec, es decir, el documento sobre empleos de futuro en el Ayuntamiento de Castro Urdiales está en la web de Cotec y esta separata, pues yo creo que estará disponible cuando nos digan a la jefa. Sí, en la página de ese futuro y también... También en redes sociales de Cotec también estará disponible. Y en la página web de Destinos Turísticos Inteligentes también, pero bueno. Os invitamos a que lo uséis para hacer un poco... No, incluso... Usarlo como herramienta de vuestras propias organizaciones, ese análisis de, bueno, a cuánta distancia estáis de ese futuro que estamos dibujando, digámoslo así. O cómo se encaja en vuestra propia visualización del futuro, porque será muy difícil que se parezca el futuro a 30 años a lo que cualquiera de nosotros piensa hoy, pero no por eso no tenemos que dejar de imaginarlo. Hay muchos futuros posibles, a nosotros nos gustaría que en el caso de los Destinos Turísticos Inteligentes se pareciera un poco a este. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.